Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de Charol vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, apaga tus verdes luces, que viene la benemérita.